Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es que voy a cantar en el camión. Vamos a ver cuánto nos deja cantar en los camiones. Realmente yo nunca he... o sea, sí he cantado en los camiones. A veces en alguna agencia de eventualidad camina. Este... pues bueno, es una manera de sacar dinero. Obviamente, pues... yo tengo una teoría muy importante. Todo depende de... no qué tan bien cantes o qué tan mal. Sí influye cuánto te va a dar dinero la gente. Pero lo que importa es cómo hablas después de cantar. El discurso que tú le das a la gente, a tus escuchantes. Ese es sumamente importante. Yo creo que eso va a depender del éxito de la operación. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo nos va con esto. Decirme suerte. Solo y sin tu amor Perdido por la calle yo voy Tratando de hallarte buscado en todas partes Pero sigo sin saber de ti Y mi corazón Late locamente por ti Te sigue esperando en cada madrugada Pues no puede... Acaba de llegar el camión Vamos a ver si el chofer nos da chance de subir para tocar unas canciones Vamos primero a esperar a que se suba la gente Se ve buena onda el chofer, güey Se ve buena onda, a ver qué tal sale Ahora nos dejen El sombrero es muy típico de música norteña Yo no toco música norteña Pero es parte de mí Es un recuerdo de un viaje, güey La verdad es un recuerdo de un viaje Cuando fui a Cancú con un amigo Nos fuimos de Rai Autostop Pero vamos a ver La uña sucia Vamos a ver Vamos a ver si nos dejan chocar Bueno, parece que nos mandó la chingada el señor ¿Qué le dijo? Nos dijo que hay que pedirse un permiso en la cooperativa Lo cual no es cierto Vamos a ver el siguiente chofer A ver si nos dejan subir Hola, güey No te veas tan obvio, güey Sabes que él pasa desde este lado Bueno, que no te vea, ¿no? A lo mejor la cámara A lo mejor la cámara lo pone nervioso Se te va, güey Muy buenas tardes, mis pasajeros Yo vengo a revisarles un poquito su viaje Voy a cantar un par de canciones Espero que se han desobrado Gracias por ver si nos dejan los pasajeros Espero ver las calorías Haber sido desobrado También nos dejan los pasajeros Una parada, güey Bueno Pues eso fue todo por el momento Hay que agradecerle muy importante Al chofer que nos brindó la oportunidad De cantar en su camión Y bueno, vamos a esperar Otro camión que nos acepte Que nos regrese donde estábamos Bueno, pues nos acabamos De bajar del camión Esto fue lo que me dieron Son cuatro pesos Pero había solo cuatro personas sentadas Entonces, pues bueno Me dieron un peso promedio por camión Por persona Vamos a ver que tal nos van en el siguiente Bueno, pues aquí hay otro camión Que acaba de llevar No es Coatepec, pero es Quico Pero es otro pueblo que está a punto De Coatepec Nos deja en el mismo sitio Está subiendo mucha gente Vamos a ver si el chofer nos deja subir a cantar Todo está en la decisión del chofer Muy importante Ojalá y se apiade Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día no sabemos encontrar Quedas a día cuídate Y que siempre irá a Dios Para trabajar lo que no hicimos Bueno, muchas gracias señores pasajeros Espero que la música Haya sido de su agrado Como se dan cuenta Yo no soy un artista Ni mucho menos la voz México Que todos esperaban Pero bueno Es algo que estoy haciendo Para recaudar un poco de fotos Espero Que gusten cooperar con cualquier moneda Que sea su voluntad Muchas gracias Gracias Que tengan buenas tardes Igualmente gracias Bueno, pues en este camión Pues había mucha más gente No nos fue tan mal Seguimos más lejos Ahora sí, estamos más lejos Como pueden ver Ya es otro paisaje La segunda actividad que vamos a realizar Es que voy a tener como un tipo de cosplay De Mario Bros Voy a tocar música de videojuegos En la flauta transversal Y bueno, de hecho Como es domingo A lo mejor nos acerquemos a un parque Donde hay niños Y a lo mejor los padres Se tienden el corazón De este pobre mexicano Mexicano Y a ver qué pasa A ver qué pasa Y a ver qué pasa ¡Suscríbete! 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 Y la tercera y última actividad hay un famoso denominado circo urbano en el cual realmente hay artistas haciendo todo tipo de cosas, incluso yo me voy a poner a tratar de malabrear con los limones a ver si la gente da dinero o no es un mito realmente uno ve a la gente hacerlo, pero es gente de escasos recursos muy necesitada algunos de ellos desafortunadamente se drogan sus padres los abandonaron son los famosos niños de la calle pero aún así es un trabajo honrado y ahorrados sin pagar impuestos ya veremos también hay gente que pide dinero discapacitada para ayudarse y creo que en este semáforo siempre hay gente que pide dinero pero ya la gente ya sabe que siempre están ahí pidiendo dinero entonces a veces la gente ya no no le sabe porque ellos ya lo agarran con el trabajo y yo pienso que está mal o sea si estás discapacitado puedes tratar voy a tratar de filmarla es esa persona es esa persona que está allá recargada a ver si puedes bajar la velocidad esa persona que está ahí es la señora que siempre pide siempre anda pidiendo la gente ay y ahí están esperando a que se ponga el semáforo en rojo y este pues si realmente no se preocupa por buscar un trabajo día a día simplemente están en la calle pidiendo tratando de causar lástima que la gente se tiente el corazón yo pienso que esa no es una manera muy honrada de ganarse el dinero pero bueno hay mucha gente aquí que ayuda y pues tenemos que decir realmente si cual es la situación mi obsesión mi razón de ser eres tú estoy un poco nervioso de que dices lo más fácil lo más fácil es difícil ay wey si yo pude más de 10 segundos tú puedes más yo mi corazón está latiendo por y la intención es que me den dinero en el sombrero depositen su dinero y 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 No hay carro. Creo que eso es todo por hoy, del limonero quebré, yo no sirvo para esto, pero si hubo dinero, esto es todo lo que puedo hacer. Tienes que hacer el total de lo que juntaste al rato, güey. Claro, al rato vamos a hacer la cuenta, pero bueno, espero les haya gustado. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!